Ayer, 15 de septiembre, fue la onomástica de las Dolores. Con tal motivo, desde la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Coín, se desarrollaron diferentes actos para esta conmemoración, principalmente en la Iglesia de San Juan. Además, este año es muy especial para esta hermandad, puesto que se cumple el 25 aniversario de su fundación. Tenemos ahora, como ya habéis visto, la presentación de los niños, seguidamente será el rosario y después la misa. Nos acompaña un cuarteto y una soprano que viene a amenizar la misa. Una vez terminados los actos religiosos en el Templo de San Juan, los miembros de la Hermandad se trasladaron al establecimiento La Bodeguita de Pedro, que se ubica en una calle aletaña a la Plaza Alameda, para recoger la donación por parte del gerente de un cuadro de San Pedro, una obra realizada hace muchos años por el abuelo de esta persona, que era imaginero. Yo tengo a mi abuelo, que es imaginero y pintor de malagueño. Entonces, tiene cuatro pasos aquí en Málaga. Y entonces, pues, tengo unos cuantos cuadros en mi casa, y entonces quise hacer el homenaje para ellos, ya que ellos, que hemos sido aquí, pues entonces quise hacer un homenaje para ellos para que tuvieran un recuerdo de la cofradía de ellos en la iglesia. La hermana mayor de la Hermandad de la Virgen de los Dolores no podía ocultar su satisfacción por este detalle, un cuadro de San Pedro que ya entra a formar parte del patrimonio de la hermandad. Precioso, vaya, un San Pedro espectacular, vaya. Precioso, vamos, a mí me ha encantado. Y a nuestras hermanas igual. Y le damos las gracias a Pedro por habernos hecho este regalo, haberse desprendido de este cuadro, recuerdos de su abuelo, para regalarle a nuestra hermandad. Gracias. 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 Gracias.